Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya estamos un poquito en el cerro. Este es el Tepec de Valdez. Esta es una pequeña vista panorámica. Aquí está su casa de un amigo que nos dio un hospedaje, alimentación. Durante nuestro día, aquí en Tepec de Valdez. Tiene sus pocitas de truchas. Patanares. Un pequeño huerto. cocos, este amigo trabaja, lo que es el ladrillo, es una forma muy peculiar para hacer el cocido de ladrillo porque no ocupan horno, esta es la que hace al señor Cornelio Jiménez, ¿Esto es el Diego? Si, este municipio a pesar de que es muy pequeño, ya cuenta con un Diego, que es muy pequeño, que es muy pequeño. La iglesia, la cancha municipal. El municipio ahí donde se encuentra la antena, solo que como esta la entrada del otro lado, va a ser la entrada del municipio. Aquí entramos en la cancha de fútbol. La cancha de fútbol se encuentra en la cancha de fútbol. La cancha de fútbol se encuentra en la cancha de fútbol. La cancha de fútbol se encuentra en la cancha de fútbol. Ahora se viera este cerro. la cancha de fútbol se encuentra en la cancha de fútbol. La cancha de fútbol se encuentra en la cancha de fútbol. Gracias.